Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Uno de los problemas estratégicos que tiene la Argentina, uno de los problemas que es como una suerte de percha de la cual cuelgan otros problemas, es decir, un problema estructural, es la baja credibilidad del sistema judicial. Sobre todo en lo que el sistema judicial tiene que ver con la sanción, la penalización, de la corrupción, de los delitos que comete el poder político. Hemos vivido durante estos últimos años distintos métodos o hemos asistido a la construcción de distintos dispositivos para garantizarle impunidad al poder político. Si uno mira ahora los niveles de corrupción que se han conocido en los últimos meses, por las investigaciones judiciales que ahora sí se aceleraron con el cambio de gobierno, los niveles de corrupción del kirchnerismo retroactivamente resulta cada vez más comprensible la vocación de los kirchner por colonizar y dominar la justicia, sobre todo la justicia federal penal de la capital federal, que es la que juzga los casos de corrupción. Kirchner había montado un método, se basaba en las vulnerabilidades de los jueces, sobre todo en la corrupción de muchísimos jueces del fuero federal penal de la capital federal. A partir de esa vulnerabilidad, de esas fragilidades, había montado un sistema extorsivo que manejaba en el corazón de los servicios de inteligencia Antonio Estiuso, quien además controlaba no solamente al juez, sino también a un equipo de abogados que se ofrecía como abogados especializados en controlar jueces a los funcionarios que eran descubiertos en casos de corrupción. Un negocio espectacular que cerraba por todos lados. Cristina Kirchner no quiso mantener ese negocio porque desconfiaba de esa gente y pretendió cambiar un tipo de presión o de colonización de la justicia por otro. Inventó o promovió una organización facciosa, un grupo de magistrados que se embanderan con una causa política, que se embanderan con el gobierno y se denominan a sí mismos justicia legítima. En la convicción de que la otra justicia, la que no le responde al gobierno o la que no tiene un alineamiento conceptual con el gobierno, no es legítima. Estamos sustituyendo, en este caso, un sistema de reglas por un sistema de contenidos. Las cosas son según de qué lado ideológico está cada magistrado. Hemos perdido entonces la posibilidad de tener un árbitro que determine cuándo el gol es gol. Esa es la función de la justicia en el sistema. La primera forma que tuvo Cristina Kirchner de controlar el sistema judicial fracasó. Fue aquella reforma llamada democratización de la justicia que pretendía atar el Consejo de la Magistratura a las elecciones presidenciales. Carente de la posibilidad de hacer esa reforma que se la voltea a la Corte, la expresidenta, junto con el cerebro jurídico que la asistió durante todos esos años, Carlos Zannini, excandidato a vicepresidente de Daniel Jolly, ideó otro sistema, que es quitarle poder a los jueces porque no le respondían, y asignarle ese poder a los fiscales. Esa reforma se completó con un procedimiento. La designación arbitraria de fiscales en las causas que tenían una naturaleza sensible. Es decir, en aquellas causas que le interesaban especialmente, ya sea para proteger a los amigos o para perseguir a los enemigos, a la Casa Rosada. De este modo, la Procuradora General de la Nación armó concursos con jurados designados por ella. Los concursos designaban fiscales en fiscalías inexistentes, y como esas fiscalías, obviamente, eran inexistentes, había que redesignar a esos fiscales en fiscalías que tenían causas que le interesaban a la Presidenta de la Nación de ese momento. Este fue el rol de la Procuradora, Gils Carbó, este fue el funcionamiento de las fiscalías. Claro, sólo con las fiscalías no alcanzaba. Y ahora se demuestra que no alcanzaba, sobre todo, porque con el cambio de gobierno, los jueces federales se despertaron y empezaron a actuar, muchos de ellos en contra de aquellos funcionarios que antes encubrían. La última frontera de control que ensaya el kirchnerismo se está verificando en estas horas. Se trata de la Cámara de Casación Penal. ¿Qué es la Cámara Federal de Casación Penal? Es el último órgano de administración de justicia penal que tiene que ver con los delitos de corrupción, con los delitos de contrabando, narcotráfico, etcétera, es decir, con los delitos federales. Es como una corte del sistema penal. Por encima de ese tribunal sólo está la corte. En esa Cámara de Casación se está tratando de controlar una causa que es una causa estratégica para el kirchnerismo. Tal vez la más importante de todas. Es la causa que se inicia o que no llega a iniciarse a partir de la denuncia del fiscal Nisman. ¿Por qué la denuncia del fiscal Nisman fue tan importante con independencia del fiscal? Del final que tuvo Nisman. Es importante porque esa denuncia es la única explicación valedera o no que obtuvo la operación de política exterior más extraña, más misteriosa, más bochornosa que realizó el kirchnerismo. El pacto con Irán para negociar en una comisión llamada de la verdad el destino de la investigación del atentado de la AMIA. Cristina Kirchner heredera de Néstor Kirchner que habían denunciado sucesivamente a Irán casi como un estado ya no encubridor del terrorismo sino terrorista dio una vuelta carnero se interpreta que influida por Hugo Chávez después de la muerte de su esposo y terminó pactando con Irán. hasta ahora no pudo dar una explicación coherente de por qué lo hizo y esto es lo que hace que la denuncia de Nisman tenga tanto vigor fue la única explicación consistente de alguien que estaba investigando nada menos que la causa AMIA. Más allá de la importancia de esa denuncia que cayó en el juzgado del juez Daniel Rafecas esa denuncia nunca fue investigada. No es que Rafecas un juez muy ligado al kirchnerismo dijo Cristina Kirchner debe ser sobreseída porque es inocente. No, Rafecas dijo otra cosa dijo esta denuncia a pesar de su gravedad no debe ser investigada. Cristina Kirchner no debe ser investigada. La posición de Rafecas es más grave porque el fiscal del caso Gerardo Polichita había propuesto 50 medidas de prueba para investigar lo que había denunciado Nisman. Esas medidas de prueba quedaron sin ser analizadas por decisión de Rafecas que dicho sea de paso en aquel momento estaba acorralado en el consejo de la magistratura con la posibilidad de un juicio político que amenazaba con arrebatarle el juzgado. Esto explica mucho del por qué Rafecas decide esto aunque sea grave no merece ser investigado. La causa por la denuncia de Nisman entra por otra venida ahora a la investigación penal. Una denuncia que se realiza contra el ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria. Y esa denuncia cae en el juzgado del juez Claudio Bonadio que es un juez especialmente agresivo en sus investigaciones contra el kirchnerismo. Empiezan las apelaciones empieza a subir la causa en las distintas instancias judiciales y llega a la cámara de casación. El abogado de Timerman pide la excusación de varios jueces de casación que podrían ser adversos al ex canciller. El viernes pasado la cámara de casación una de sus salas la sala cuarta decide que no va a tomar en cuenta el reclamo de Timerman lo cual posibilita que avance Bonadio con la investigación de si hubo o no un caso de traición a la patria en el marco del acuerdo entre el kirchnerismo e Irán. Paralelamente el abogado de Cristina Kirchner llega también a la cámara de casación en otra sala una sala que preside una jueza muy ligada al kirchnerismo acusada por un juez de esa misma cámara de recibir dádivas de un justiciable de alguien que está sometido a la justicia penal como es debido Julio De Vido la jueza Ana María Figueroa decide tomar el planteo de recusación y sin consultar siquiera a los colegas que estaban recusados pasárselo al fiscal de Luca que es un fiscal de justicia legítima que debe decidir si deben o no los jueces que integran esa sala Mariano Borinsky y el juez Gustavo Hornos excusarse con lo cual quedaría solo la jueza Figueroa a cargo de esa causa que involucra a Cristina Kirchner en la denuncia de Nisman paralelamente el presidente de la cámara de casación que se llama Alejandro Slocar posiblemente tengamos su imagen para mostrar quien es el presidente de la cámara de casación Alejandro Slocar inicia un procedimiento de certificaciones por las cual o por el cual determina que determinados jueces de la cámara de casación deben excusarse por conexidades entre diversas causas que él mismo determina o que determinan sus subordinados así va avanzando en un expediente que en algún momento tendrán que tratar en la cámara de casación por la cual prácticamente no quedan injujos disponibles para tratar todo lo que tiene que ver con la denuncia de Nisman y la causa AMIA que la jueza Figueroa kirchnerista y la jueza Ledesma que suele pronunciarse también a favor del kirchnerismo ¿qué quieren decir las excusaciones? que un juez en determinada causa dice yo no puedo intervenir porque mi mujer es amiga de uno de los que está imputado en la causa bueno como se excusó en ese incidente debe excusarse en todo lo demás que tenga que ver con esa causa a partir de esa estratagema sin consultar siquiera a los mismos que deberían excusarse en todo caso se determina la conexión de determinadas causas y se voltea un conjunto de jueces de la cámara de casación penal para tratar todo lo que tiene que ver con Cristina Kirchner la denuncia de Nisman y el caso AMIA eso está ocurriendo en estas horas es una forma extraordinaria de construir impunidad muy bien obviamente esas conexidades son muy dudosas porque si la causa por la denuncia de Nisman por ejemplo y la causa AMIA tuvieran alguna conexidad las tendría el mismo juez por ejemplo Canicova Corral que es el que investiga la causa AMIA y eso no es así curiosidades mientras hace todo esto el grupo justicia legítima tan ligado a la cobertura de la expresidenta mientras recurren a estos métodos tan sospechosos por los cuales se elige cuál es el tribunal o se construye un tribunal a medida para dotar de impunidad a determinado político acusado de algo que es más que corrupción que es nada menos haber negociado por un atentado terrorista como fue el de la AMIA en el site de justicia legítima hay una entrada que se llama misión y entre las misiones que se adjudican estos magistrados está la de perfeccionar y transparentar los procedimientos de los jueces en la administración de justicia casi una broma además de faltarle transparencia hay que decir también que a la expresidenta y a sus abogados le falta picardía porque al seguir insistiendo en que Rafecas no investigue la denuncia de Nisman han logrado que probablemente la termine investigando Bonadio porque Bonadio posiblemente tenga la posibilidad de decir ya que estoy investigando a Timerman por traición a la patria en relación con el memorándum de Irán quiero que me pase Rafecas el expediente de la denuncia de Nisman con lo cual finalmente esa denuncia podría ser finalmente investigada se podría saber finalmente si las acusaciones que Nisman realizó respecto de la ex jefa de estado que para ella son inconsistentes realmente son inconsistentes y se despejaría una gran incógnita probablemente la cámara de casación o el fiscal de casación penal Raúl Ple le recomienden a Rafecas entregar la causa Rafecas es un juez comodísimo para el kirchnerismo sin ir más lejos es aquel que no pudo cuidar los libros de contabilidad de Otesur que ahora como están manipulados y fraguados con firmas adulteradas probablemente escuche bien no sirvan ya como prueba para demostrar si a través de Otesur los kirchner recibían coimas de la obra pública a través de los contratos con Lázaro Báez y Cristóbal López ese es un servicio que prestó Rafecas con su descuido estamos hablando probablemente del mayor caso de impunidad de la historia reciente sino de toda la historia argentina estamos hablando de un fiscal que denunció al gobierno bien o mal con argumentos más o menos sólidos entre las personas que denunció denunció a Fernando Esteche el jefe de Quebracho que hoy dijo que si la presidenta o la expresidenta Cristina Kirchner es detenida por algún juez ese juez podría terminar muerto es una aclaración retrospectiva acerca de la muerte de Nisman que no esperábamos de Esteche y de su brutalidad pavada de servicio que le hizo a quien teóricamente es su jefa Cristina Kirchner porque hubo un juez que no se animó a poner la presa un fiscal que se animó sólo a denunciarla y apareció misteriosamente muerto cuatro días después no sabemos todavía si por un asesinato o por un suicidio probablemente inducido una capa de impunidad una capa de incógnita se va depositando sobre otra y al final de todo el misterio de la AMIA el misterio de la AMIA 22 años después sin que sepamos qué pasó el 18 de julio de 1995 se cumplió se había cumplido un año de ese atentado se conmemoró en la sede de la AMIA un diplomático israelí que recién llegaba a Buenos Aires quedó sorprendido por el dolor que veía en la comunidad que estaba llorando a sus muertos y le dijo a una colaboradora ¿por qué están tan desesperados? este hombre venía de un lugar donde todas las semanas hay un atentado de ese tipo la colaboradora le dijo ¿sabes por qué están desesperados? no solamente por los muertos sino porque ya están seguros de que jamás tendrán justicia empezamos con Odisea